Basta ya de que en Librilla tengamos que asumir todo lo que nos mandan desde fuera. Vamos a trabajar desde ya para que pueda entrar en vigor cuanto antes la prohibición de la circulación de los vehículos pasados por nuestro pueblo. Vamos a trabajar en estos próximos cuatro años para impedir el que nos vengan a colocar una rotonda en la entrada de nuestro pueblo que únicamente nos va a generar problemas y que no genera ningún beneficio a los ciudadanos y ciudadanas de nuestro municipio. Tenemos que trabajar en estos cuatro años para intentar buscar la mayor permeabilidad con las obras que tenemos del AVE, con el ferrocarril. La autovía no puede ser un problema, no nos puede seguir generando más problemas. Es necesario que se pongan los medios para que o bien tengamos un traslado a otro lugar o bien que se pongan todas las protecciones necesarias para que la autovía, en vez de ser un problema para este pueblo, pase a convertirse en una ventaja. Es imprescindible que luchemos por nuestro pueblo, que luchemos por las infraestructuras que realmente necesitamos.